hola de nuevo les voy a compartir este vídeo que espero que les sea de ayuda miren primero que nada me disculpo obviamente no fue un vídeo planeado entonces no traía cámara sino que tuve que grabar con el celular y mientras una mano manipulaba con la otra trataba de grabar así que perdón y lo voy a hacer con los menos cortes posibles porque el vídeo es de celular y me marca error si lo estoy cortando frecuentemente así que ahí va resulta que llego a desayunar a casa de mi abuela y me dice una tía que el fregadero está descompuesta las llaves la mezcladora llaves llaves mezcladora del fregadero lavatrastes como ustedes lo conozcan o la tarja que es esta llave que usamos para que salga el agua y lavar los trastes bueno resulta que esta instalación tiene pues un año y cachito es nueva prácticamente y las llaves salieron muy malas de mala calidad entonces mi tía me dice que ya compraron las llaves nuevas pero que tienen que buscar un fontanero que venga y les haga la instalación y pues como ahorita está la situación complicada con la pandemia pues no puedes dejar entrar cualquier persona etcétera entonces yo les dije que no que es muy sencillo que en realidad no creo yo que tenga mucha complicación que yo se las cambiaba aclaro es la primera vez que hago esto pero ya he cambiado algunas cosas en mi baño por ejemplo entonces pues dije yo si se me atora algo lo busco en internet que es lo primero que hago abro la parte de abajo del lavabo para ver la instalación y ver cómo está si se fijan la manguera que están viendo ahí todavía tienen las etiquetas están en muy buen estado la llave mezcladora consta de llave del lado derecho y del lado izquierdo perdón por el movimiento pero manipulo con una mano y grabo con la otra el caso es que tengo que asomarme por abajo del lavabo que dicho sea de paso para mí la puertita del lavabo es un espacio estrecho entonces me tengo que meter y revisar y veo que no hay mayor complicación las tuberías angostas que están viendo ahí las delgadas son por donde sube el agua a las mangueras que al abrir la llave hace que salgan de acuerdo y la manguera y la tubería gris gruesa o blanca que están viendo es por donde cae ya el agua que sale este la residual el agua que ya usaron entonces para empezar cualquier cosa lo primero que hice fue poner en la parte de abajo pues desocupar un poco los trastes y poner un traste de plástico como una cubetita pequeña para que caiga cualquier basura o restos de agua estoy traigo en la mano un trapo húmedo para limpiar las llaves antes de tocar yo todo porque obviamente hay humedad posiblemente haya un poco de moho o algo y reviso las llaves si se fijan las dos mangueras son similares pero no son iguales una tiene cubierta de metal que es esa gris y la otra tiene cubierta como plástica pero pues tienen la misma función salen de la tubería y van a dar a la parte de la rosca de las mezcladoras o de las manecillas o manecillas donde se abre la llave yo estoy ahí con una pinza señalando qué es lo que hay que hacer esto en realidad pues nada más es cambiar la parte de arriba las mangueras son nuevas entonces lo único que hay que hacer es girar esa rosca en este caso ahí se ve la rosca plástica gris que es como el sello girarle y quitarla del otro lado es una rosca metálica ahí estoy señalándola hay que girarla para quitarla y además hay un empaque que es una ruedita plastificada que permite que no gote el agua entonces hay que quitarlo aquí lo que estoy mostrando es la caja con la nueva llave mezcladora por obviamente por razones de producción etcétera cuando tú compras una llave nueva trae las instrucciones viene el instructivo por lo menos muy básico o las piezas de las que se compone este elemento no entonces yo empecé a revisar el instructivo en realidad pues la letrita nada más decía como que a grandes rasgos cambiar cerrar la llave de paso quitar los plásticos instalar y etcétera entonces ya que vi el diagrama ya vi que no son demasiadas piezas pues creo yo que no hay gran problema vamos a empezar aquí con la mano yo empiezo a girar trae una perilla como para aflojar el tubo por donde sale el agua entonces si la giro ahí nos damos cuenta que sale y es importante aflojarla para poderla quitar ojo si es la primera vez que la ponen y no hay servicio de agua tienen problema pero si ya la van a cambiar o ya hay servicio de agua primero hay que cerrar la llave de paso que es la llave que está al lado de tu medidor de agua para que se corte el agua aquí yo quite la boqueda de la llave el agua que salió era un poquito del agua que ha quedado ahí en la tubería pero ya está cerrado si no sería un chorro interminable yo estoy ahí revisando las piezas de esta manguera o de esta llave mezcladora y si se fijan no tienen agarradera entonces eso es parte del problema se quebraron las agarraderas desde un principio porque pues es un producto plástico no duró mucho no es de metal parece metal pero es plastimetal entonces se quebraron rápido que estoy haciendo yo aquí con un trapo me estoy ayudando para que no se me resbale la mano para aflojar obviamente ustedes no me ven pero yo estoy acostada por dentro en la parte de abajo acostada en el piso sobre una toalla y aflojando la rosca de esas tuberías en este caso de las mangueras reviso que las tuberías no tengan filtraciones que no se salga el agua y no entonces lo único que va a caer va a ser un poco de agua ahorita que yo quite esa manguera porque es el agua que ya tenía ahí contenida acuérdense que acabo de cerrar la llave de paso y si se fijan si botea un poco ahí está pero está cayendo en el traste que ya habíamos puesto previamente en el piso siempre pongan ahí un trastecito una cubeta lo que sea para que caiga todo entonces ahí estoy dejando que caiga del otro lado tengo que hacer lo mismo tengo que desconectar esa manguera eso es todo lo complicado pero les quiero compartir que si se fijan yo ahí estoy quitando ya quita la manguera de color amarillito que es la del lado izquierdo y estoy quitando los plásticos que son como aislantes y todavía trae una una parte más plástica de protección por la parte de arriba ya se aflojó del lado izquierdo si se fijan les estoy mostrando que el lado derecho no se ha aflojado vamos a limpiar todo eso que se ve ahí para hacer una instalación limpia pero resulta que la llave del lado derecho que es esa que estoy moviendo por abajo no la pude quitar porque parece ser que la persona que hizo la instalación puso pegamento y por lo que parece ser no era silicón más bien como que usaron cola loca o algo así para fijar la llave muy mal entonces ya que estoy tratando de despegarla porque batallé mucho si se fijan tuve que romper el plastimetal en la parte de arriba para sacar la manguera por arriba finalmente pude quitar esa pieza aquí está la pieza nueva no tiene mayor complicación son tres agujeros en la tarja o en el lavabo el del medio no se usa ya viene la llave cancelada miren ahí está la mezcladora ese plástico que estoy acomodando sirve como aislante para que el agua no caiga cuando pase por esa por dentro de la llave no caiga hacia abajo y ahí estoy probando que el tamaño como es estándar queda perfecto el paquete nuevo trae dos roscas de plástico y dos empaques los empaques son esos rueditas plásticos planos que me va a servir para que la rosca plástica no se barra y que no filtre agua por abajo lo vamos a poner por abajo del lavabo eso va primero se mete en la rosca de metal ahí les estoy mostrando como ahí voy para abajo ahí en la rosca esa de metal ahí es donde vamos a conectar las mangueras entonces hay que poner primero primero la ruedita plana plástica que sirve como aislante del agua y luego el que es de rosca nos va a ayudar a fijar la llave y nos va a ayudar también a que podamos poner la manguera sin problema ahí miren lo estoy haciendo incluso con una mano si yo lo estoy pudiendo hacer cualquiera de ustedes lo puede hacer tengo la otra mano con el celular donde estoy grabando y solamente es darle vueltas y vueltas hasta que apriete si se fijan estoy moviéndolo con una mano y se ve que se mueve la pieza de metal entonces tengo que seguir girándolo hasta que quede fijo para que no esté flojo y el plastiquito nos va a permitir pues que no se filtre el agua ahí está se hace exactamente lo mismo de los lados de los dos lados del lado derecho y del lado izquierdo ahí puse el plástico el empaque y ahora estoy poniendo la tuerca de plástico la giro y también la vamos a apretar acto seguido nada más vamos a poner las mangueras no cambié las mangueras porque como les mostré en un principio son mangueras nuevas todavía tienen las etiquetas puestas no sé por qué se las dejaron quizá para que vieran la duración o la garantía pero bueno le dejaron las etiquetas puestas nada más es apretar 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 y con eso nos ahorramos pagar un servicio que en realidad es muy sencillo salvo modelos muy específicos la mayoría de los lavatrastes o fregaderos o fregaderos o tarjas tienen así como las entradas estándar entonces eso es lo único que hay que hacer ahora estoy conectando la manguera en este caso estoy acostada pero la que estoy conectando es la del lado izquierdo y la que es de metal va al lado derecho ahí está apretamos cuando vayamos a a terminar la instalación ya que terminamos de apretar las mangueras vamos a ir a abrir la llave de paso que no se nos olvide que la cerramos en un principio para poder abrir la manguera o la llave y que corre el agua ahí está se hace lo mismo de los dos lados perdón por el movimiento pero igual estoy saliendo del piso me levanto con una mano con el celular en la otra etcétera y ahora vamos a poner la pieza del centro que es la llave donde va a salir el agua trae también unos anillitos de plástico que son los empaques que no permiten filtraciones la fijamos a presión y giramos esa perilla que trae de rosca eso nos va a permitir moverla a un lado y al otro y listo con eso nosotros ya podemos abrir y revisar yo estoy revisando que giran sin problema en este momento voy a ir a abrir la llave de paso ya volví reviso que pueda abrirla obviamente este si cae el agua ahí vamos a darnos cuenta si quedó bien instalada si está funcionando bien y que no salga agua por otras partes ni por abajo ni por la parte de los laterales de la llave nada más por donde debe de salir de acuerdo entonces vamos a hacer la prueba ahí está saliendo el agua y revisamos ahí está abro solo un poco porque tengo trastes y cosas ahí que no quiero mojar todo pero si se fijan estoy revisando no sale agua de la parte de la base no hay filtración y reviso y en la parte de abajo tampoco y eso es todo así de sencillo cambias una llave mezcladora saludos a todos y espero que les sirva bye bye Gracias por ver el video.